el primer noticiero de la community. Muy buenos días con todos ustedes amigos televidentes, Robert, hoy veo que hace un sol pero espectacular en la capital. Hasta las once. Solo hasta las once. Así que por favor aproveche, agarre solcito como dicen por ahí, para que los huesitos estén fuertes, para que el sistema inmunológico también esté fuerte, para que le entre la vitamina C, por favor, unos veinte minutitos, vea, vitamina D, veinte minutitos, está papelito. Está bien, vecinos queridos, luego del fin de semana electoral y el lunes que hemos hablado, pero de números hasta más no poder, andamos de vuelta acá para hablar de los problemas de la ciudad. Claro, es que eso también le interesa a la ciudadanía, a tratar de encontrar soluciones junto a la autoridad de aquellas necesidades que se tienen en cada uno de los barrios. Hay que volver a la normalidad y seguiremos, segunda vuelta es el once de abril. ¿Quiénes van? Por lo pronto el correíste está. Es el que está definido. Es está. Bueno, es el lista uno, va, pero hay que definir todavía quién pasa la segunda vuelta. Si es Yacu o es el segundo. Hay una clara tendencia, pero todavía nada está definido. Así que bueno, hablemos de la ciudad, hablemos de los problemas, en pantalla está el número, el cero nueve cinco dieciocho cuarenta y tres nueve y tres para que nos envíe los problemas. Nosotros trabajamos para usted y por usted. Muy bien, ya sabe, entonces envía ahí las fotografías que estamos atentos a recibir. Vamos a empezar. Empecemos. Le contamos y es que el colapso estructural de un muro al norte de Quito dejó como resultado cuatro personas fallecidas. Durante la tarde y noche de lunes, el cuerpo de bomberos removió los escombros y localizó los restos de las víctimas. Realmente lamentable. El trágico suceso ocurrió la tarde de este lunes, quince horas con veinticinco minutos marcaba el reloj. Es que cuatro trabajadores estaban haciendo un muro de contención cuando este se venció y con todo y tierra los aplastó. El resultado, tres fallecidos y uno aún en búsqueda. Fueron al menos mil metros cúbicos de tierra los que sepultaron a los hombres que llevaban allí algunos días trabajando. Básicamente es por un aplastamiento debido a la cantidad de material que cae sobre ellos. Marco Antonio, por ejemplo, estaba desesperado, necesitaba ayuda, pedir información de su hijo. Él trabajaba también en ese lugar, pero escapó de ser aplastado. Sin embargo, su hijo de cuarenta y cinco años no corrió con la misma suerte. Y todo el día, no sé, pues se viene de golpe. Yo con el otro señor, que es el papá del dueño, estábamos afuera recogiendo las herramientas. Cuando vino de golpe, pam, cayó. Edicina Legal se llevó a los cuerpos de quienes salieron de casa a trabajar para no volver más. No sé nada, que ya ves que han sacado dos o tres, pero no sé si está mi hijito ahí. Los vecinos dicen que escucharon un fuerte estruendo cuando ocurrió lo peor. Sí, escuché, o sea, se tembló un poco y yo sentí que tembló y ahí baja la vecina y me dice que está temblando y me dice, no, creo que se ha caído una casa y se asoma por la ventana y ve el humo, o sea, hasta arriba, ha estado todo de tierra. Dicha construcción no contaba con los permisos requeridos. Trágico resultado de quienes lo único que hacían era trabajar hasta que les sorprendió la muerte, disfrazada de tierra. Informo, Marín Jaramillo. Qué pena realmente, ¿no? Esto sí es un problema, el trabajar sin los permisos estructurales y ese es el detalle, ¿no? Es cuando pasan estas desgracias que nunca hiciéramos que sucede. Vamos con Sofía Intimillas en el sector de la bota. Justamente ahí nos va a dar a conocer los detalles de esto. Cuatro personas han fallecido de acuerdo al primer contacto. Sofía, más detalles de esto que es lamentable para la ciudad. Adelante. Compañeros, amigos, que tengan un buen día. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo desde aquí del sector de la bota, en el norte de la capital, para contarles lastimosamente lo que ustedes mencionaban, este fallecimiento de estos cuatro obreros, producto de una excavación que estaban haciendo aquí en este terreno que ustedes ven en imágenes, se iba a realizar una construcción de una vivienda. Sin embargo, existieron varios factores para que el talud de al lado, donde ustedes pueden ver más o menos a la altura de que está sembrado el choclo. Lastimosamente colapsó y con ello también puso en peligro esa vivienda y obviamente los daños materiales para las personas que habitaban cerca de aquí. Vamos a hablar con el secretario de seguridad, César Díaz. Señor secretario, buenos días. Coméntenos, por favor, ahora qué resta. Ustedes van a realizar la limpieza y quién se hace cargo de los daños, las personas que fueron evacuadas, no pueden habitar en esa casa. Nosotros el día de hoy lo que vamos es a culminar con todos nuestros informes técnicos de la Dirección Metropolitana de Riesgo, la Administración Zonal, la Delicia y Cuerpo de Bomberos. Una vez establecidos los informes definitivos, nosotros haremos público, como también la noche de ayer ofrecimos apoyo con abogados porque son predios privados y aquí hay afectación de privados y nosotros esperamos darles toda la facilidad, toda la información para que sean pues las personas que tengan que ser sancionadas que provocaron este este colapso estructural con la muerte de cuatro ciudadanos y se establezcan las responsabilidades para cada uno de ellos. Porque la Agencia Metropolitana de Control sí puede sancionar en el caso de que esta construcción no haya tenido permisos. Sí, y en el caso de que sí haya tenido permiso también estamos viendo la verificación si se cumplieron o no con las normas y protocolos que tuvieron que haber cumplido para extenderles este permiso de construcción. ¿Cuántas personas fueron evacuadas en esa casa que vemos aquí? El número de familias son dos y en esta casa la una tenía cuatro habitantes y la otra tenía cinco habitantes. Realmente es un riesgo y un peligro porque decían que ya había filtraciones que días antes varios de los moradores decían que ya veían la tierra cuarteada y mucha agua. Por eso deben comunicarse de inmediato con los organismos de 911 para que se haga una inspección previa y no llegue a esto que vemos. Sí, aparte que como medida preventiva antes de llamar al ECU 911 tenemos las instituciones municipales como la Agencia Metropolitana de Control quien interviene de forma inmediata, alerta y llega inclusive a la suspensión y clausura de los trabajos hasta que estos observen las normas técnicas de acuerdo a los permisos que extiende el municipio. Muchas gracias señor secretario, qué lamentable la noticia. Hablábamos con la comunidad, vamos a intentar acercarnos a la comunidad. Señora, buenos días, estamos transmitiendo en vivo para Televisentro. Usted me decía que ya días antes veían la tierra cuarteada, agua y ustedes le dijeron a la señora que por favor haga algo, pero nada. Nunca hizo nada la señora. Se le dijo que no desbanque primero, pero ella no quiso entender. Esa señora no se puede hablar. Entonces se le dijo no desbanque vecina porque ese muro del vecino, ese muro ya ha vivido ya como 10 años ahí, nunca pasó nada, pero vino y pero ahí eso el terreno era así, o sea, era para arriba. Entonces ella vino y aprovechando que el vecino está desbancando y ya se puso, dijo que le dé paso y se puso a desbancar. Pero nosotros le dijimos que no desbanque, ella no entendió y le deja el muro del vecino en el aire. Entonces ese es el motivo por el que la mitad del muro se va acá encima, llevándose el muro del nuevo, nuevo, llevándose el muro nuevo. Gracias señora. Lo que ella trata de decir también es que ustedes ven la altura donde está la vivienda y también el sembrío. Hasta ese punto había tierra, es decir, que era una sola planta la que estaba ahí. Toda esa tierra es la que cae, son varios metros cúbicos los que caen. Aquí ya no se ve tanto porque las autoridades ya realizaron la limpieza y eso sumado al cemento que ven ahí, que es lo que lastimosamente genera el fallecimiento de estos cuatro obreros que se encontraban en este sitio. A los tres primeros los encontraron, decían, en una distancia muy corta del uno del otro aquí y en horas de la madrugada encuentran a la cuarta persona un poco más distante, igual lastimosamente producto de la tierra que cae con esa fuerza también. Por favor, comuníquense al 911 o a las administraciones zonales en el caso de que tengan alguna grieta, algún inconveniente, para que las autoridades acudan antes de que se produzcan estos lamentables sucesos. Esa es la información desde aquí, desde el norte de la capital, ustedes continúan con más. Buenos días. Y sobre todo ser previsorios en esto, gracias a Sofía, previsorios en este tipo de construcciones, de desbanques, en fin, tomar todas las precauciones y saber técnicamente qué es lo que mejor se puede hacer y no lamentar vidas humanas, la pérdida de las vidas humanas, que es lo más valioso. Vamos a continuar revisando las peticiones, las necesidades que tienen nuestros vecinos y los moradores del sector de Miravalle de Puengasí, solicitan a las autoridades competentes reforzar los controles policiales en la zona. La comunidad aseguró que la poca vigilancia y el sinnúmero de terrenos abandonados que existen en el barrio han provocado el incremento de la delincuencia. Varios son los terrenos abandonados que existen en el sector de Miravalle de Puengasí. Algunos de ellos tienen la hierba tan crecida que la maleza tapó algunas de las veredas, impidiendo que la comunidad pueda utilizar las aceras. La basura abunda en estos espacios, ocasionando más de un inconveniente para los vecinos. Siempre hay, o sea, bichos y todo eso y la verdad que sí, o sea, sí hay que limpiarle, podarle, o sea, y sí hay que llamarles la atención. En algunos puntos se pueden observar cuevas hechas con hierba y ramas, que según los representantes barriales, serían guaridas de delincuentes. Como escondites, aquí la gente viene, esconde sus cosas. Diariamente se escucha en el chat comunitario que hay bastantes asaltos, robos y todo eso. La zona se siente desprotegida, pues siempre hay historias de robos y la policía, de acuerdo a la percepción ciudadana, poca atención les da. Intentaron igual robar mi local, pero gracias a Dios no, no ha pasado eso, fue aquí al lado. Tenemos constantemente, queremos pedir a la policía que esté dándose las vueltas, porque realmente es muy complicado, aquí es inseguridad. El problema cada día es mayor, por lo que esperan que tras la presentación del inconveniente a través de TBC en la comunidad, la solución llegue de inmediato, informó Sofía Vindimilla. Y ojalá la autoridad trabaje arduamente durante esta semana y les ayude a estos vecinos que han solicitado, pues, desde hace algún tiempo que les den tranquilidad, sobre todo en esta cantidad de maleza, como estamos viendo, las estructuras que necesitan que estén en buen estado. Así que, obras públicas, este trabajo para ustedes. Hola, mi querida Mahatma, ¿cómo estáis? Te mandamos un abrazo del caso. Pon, por favor, los dolores de cabeza de las personas. Ahí está. Por favor, por medio de la presente, quisiera que nos ayuden a solucionar el inconveniente que es más de un año, que no nos arreglan en la calle, que se derrumbó y es difícil el acceso. Es ubicado en el Valle del Sur, en la entrada Quitus Colonial, dice. La organización queda en Valle del Sur. Y ahí estamos viendo, mire, esto se cayó, así quedó, lo cerraron y no han trabajado. Y los vecinos no saben qué hacerse, más de un año, autoridades del municipio. Buenos días, le estoy escribiendo desde Tababela, por motivo que acá no tenemos dónde colocar la basura los días de recolección, por eso hemos hecho, nos optamos por hacer una canastilla, la colocamos en una pared con permiso del dueño, pero los de la recolección primero intentaron llevarse, la dejaron dañada. Las personas que se benefician de ella, la arreglaron, pero por último día de recolección se la llevaron. Todo empieza con una señora que le molesta a todo. Tababela está llena de huecos, la vía 24 de septiembre, no tenemos dónde colocar la basura, increíble, no tienen dónde colocar la basura, ponen, les llevan, les rompen, o sea, autoridades pongan, los vecinos pueden colocar basura. Si hemos dicho mil veces que el problema radica en que no hay sitios donde puedan botar la basura y si se deja, se desperdiga. Ponden, les quitan, en fin. Vean las incongruencias que se tienen. Saludos desde Tumbaco, sector La Morita, especialmente calle Interoceánica y José Viruela, esquina. Van 150 días que existe un cráter en la calle y nadie de las autoridades se arreglan penosamente diariamente. Hay accidentes, las junto a fotos, ojalá puedan ayudarnos, dice Iván Mantilla. Vean el cráter, ¿no? Iván se ha dado el trabajo a contar, 150 días. Vean, medio año. Ahí está el hueco. Esto es en La Morita, calle Interoceánica y José Viruela, esquina. Ojalá arreglen, pues es un tema de arreglar, nada más de dar buena voluntad de ir a arreglar. Seguen este PC que les son la denuncia, calle de mi barrio San Martín de Porres, calle M, transversal calle S, hicieron el doquinado de la calle hace dos meses. Quedó bien, pero en la entrada de mi casa hay una fuga de agua. Llamé al 911 para que por favor vengan a verificar. Llegaron la semana pasada, pero solo miraron y lo que supieron decirme es que no está mucho la fuga de agua. Qué buena. No sé qué, jefecina, si está poquito, ya cuando esté hecho un río, llame, ¿no? En fin, Dios. Fuga de agua que va, va y terminará dañándose la doquin. Qué contestaciones. De lujo, la contestación. De lujo. Señor Raúl Vérez, yo no estoy en contra del trabajo de esta persona, pero sí el estado de que dejan luego de que su labor, basura es perdigada, presencia de canes, ratas, moscas y toda clase de alimañas y errores fétidos, además de que den las compuertas de los contenedores, con las palancas que trabajan, estos en la calle de los jazmines, entre Rambor Borja y los pinos, de la de fuera del conjunto Brasilia 2, al frente de un supermercado, en el Edén, por favor, Maceo, tome cartas sobre el asunto. Qué bárbaro, ¿no? Las personas que son los que eran antes minadores, ahora son, ¿cómo se les denomina? Recolectores ambientales, gestores ambientales, exactamente. Ese nombre les puso el siempre recordado alcalde Barrera, gestores ambientales. Vean ustedes. Ahí está. Maceo, que estén viendo qué se puede hacer frente a esto, ¿no? Qué bárbaro. Y claro, los olores. Buenos días nuevamente con el mismo problema, siguen invadiendo los terrenos con el hijo de la señora, dice que trabaja en el consejo provincial, que no hay problema, que pueden adeñarse del terreno. Vinieron del municipio y les han dado plazo para recrutir a los animales que espera que tengan los chanchitos. Espero que no han dicho nada sobre el terreno. Así que no hay quien le saque del terreno, esto es invasión, por si acaso, ¿ah? Invasión. ¿Dónde es? El hoy al faro, ponga así, más arriba, el puente amarillo de autopista general Rumiñagui, se llama invasión. Y no hay quien le saque la invasión a autoridades. Ya ha ido al municipio, el hijo dice que trabaja en el consejo provincial, entonces tiene patente de corso, en fin, ¿no? Buenos días, TBC, por favor necesitamos que nos ayude con la difusión de este video para ver si el municipio nos ayuda con la con el nuevo adoquinado o representación, ya que la vía se encuentra en mal estado. ¿Dónde es esto? San Francisco, sector Loma de Pongasí, calle Magdalena de Araujo, por esta vía pasan buses de transporte, alfa, línea obrero, independiente. Bueno, está en mejor estado que muchas vías, ¿ah? Pero necesitan la ayuda, es lo que están pidiendo, o en el caso de de los participativos o comunitarios, a ver si entran para que les cambien el adoquin de la calle, eso es lo que quiere decir ese vecino. Claro, ahí está. Sí, está en mejor estado, pero realmente sí necesita una buena pavimentación en ese sector. Claro, está, el problema es que están, hay tanto hueco que ya es sobre, sobre pavimento, sobre pavimento, sobre pavimento. Buenos días, para denunciar una fuga de agua, ya está más de tres semanas, llamamos a la empresa, no vienen, por favor, si pueden ayudar a esta denuncia, sector de Pizuri, gracias. Trabajo para la empresa va potable, está yendo bastante, ¿ah? Eh, está yéndose bastante. Los dolores de cabeza de los vecinos, nosotros siempre prestos para ayudarles, recuerden que este es el noticiero que trabaja por ustedes y para ustedes. Mande mensajitos, 098-518-4393. Qué gustosos, trabajamos con usted. Siempre es un gusto estar con ustedes y preocuparnos de sus preocupaciones, que así tiene que ser nuestro trabajo, es por ello que Adriana Rojas se trasladó hasta el barrio San Antonio, en el sur de la ciudad, ahí los moradores, nuestros vecinos, solicitan a ustedes autoridades, como siempre. ¿Qué creen? A ver, hagan cuentas, uno más, arreglo del parque del sector, que genera insalubridad e inseguridad. Un parque más. Adelante, Adri, buenos días. Robert, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes, así es, nos encontramos con nuestros vecinos del barrio San Alfonso de la Ecuatoriana, acá en el sur de la capital, y es que están sumamente preocupados y descontentos por las condiciones en las que permanece por años este pequeño parque. Como ya vemos, la maleza prácticamente está acabando con él, los juegos están ya viejos, oxidados y sucios. Además, estas condiciones han generado inseguridad. Vamos a conversar con nuestro vecino, ayúdeme con su nombre, y lo que diariamente tienen que vivir por los constantes asaltos del barrio. Buenos días, vecino. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar presentes aquí. Como se les dice, este espacio se ha convertido en una guarida de delincuentes, ya que en la madrugada hay mucha gente que sale de aquí cuatro y media, cinco de la mañana a sus trabajos, y se pone en la parte, el principal de la calle. Roban, ingresan a este parque, se hacen humo, se van por las calles transversales, como usted verá. Hemos hecho el pedido ya de esta limpieza a Lemo. Por lo tanto, necesitamos que de suma urgencia nos vengan y nos hagan la limpieza de esto, como le indico, ya está hecho el pedido y queremos que nos tomen en consideración a la brevedad posible. Existen varios factores que hacen de este parque inseguro. Uno de ellos, vecina, es que en la parte baja del parque existe un saguán que es precisamente donde se esconden. Es porque está detrás del subcentro de aquí de la zona. Así es, señorita. Estamos, buenos días, gracias por venir a nuestro canal. Les agradecemos infinitamente por preocuparse de nosotros del sur, que estamos realmente olvidados. Mire, señorita, ahí es donde quisiéramos a los señores del municipio que nos ceda este pedazo para nosotros poderle cerrar y para hacer espacio para las personas de la tercera edad. Porque aquí en este hueco es donde se les traen a la gente, les asaltan. Mire cómo estamos todos forraditos de la hierba. Necesitamos a parques y jardines que por favor nos vengan y nos ayuden. Mire, estamos detrás del subcentro Santa Cruz y al frente de la escuela Ingeniero Jorge Ortiz, no hay adónde perderse. Por favor, señores del municipio, ayúdenos. Y como podemos ver aquí en esta parte, en este saguán o este hueco, existe ya la pared toda del subcentro, está grafiteada por quienes vienen a hacer de las huellas aquí. También existen gradas incluso para descender hasta ese hueco. Pero otro de los problemas también que hacen invivible la situación aquí, además de las malas condiciones, es que no existe luminaria y eso hace incluso que en las noches sea más peligroso. Vecina, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Sí, agradecerles primero por apoyarnos al llamado para esta pequeña denuncia, se puede decir, hacia el municipio. También solicitar a los personeros, no sé si sea de la empresa eléctrica, una luminaria aquí en la mitad del parque o unas dos luminarias a los costados para que esa parte que está oscura pueda ser iluminada y no sea foco de delincuentes. Adicional a eso, nos pueden ayudar también con la iluminación al subcentro de salud en la parte de atrás. Muchísimas gracias. Gracias vecina a usted, así es y es que el parque se encuentra en medio de unas viviendas y además en medio del subcentro, lo que hace que se encuentre en una parte muy escondida del barrio de nuestros vecinos de San Alfonso, acá en la ecuatoriana al sur de la capital. Así que Robert, nosotros estamos confiados que las autoridades escucharán el pedido y las plegarias de nuestros moradores porque es lo que ellos necesitan, necesitan que las personas adultas mayores puedan venir hasta aquí a poder hacer sus ejercicios, los niños también puedan venir a de alguna manera recrearse siempre con la seguridad del caso. Así que Robert, esta es la información desde este punto. Gracias mi querida Adriana, yo ya no estoy tan confiado porque veo que los parques no son atendidos, así que no sé si será la vela que está fallando, cambiamos por un candelabro o traemos un tanque de gas, pero algo hay que hacer. Los parques de la ciudad, autoridades del municipio, están en malas condiciones, muchísimos. Ojalá, vengo diciendo esto ya como tres semanas, alguien nos diga por qué los parques de Quito está así. Nadie dice nada y los vecinos se siguen quejando y nosotros seguimos pues exponiéndoles, presentándoles la problemática de estos sitios que en vez de ser sitios de alegría y felicidad, como ven, uno más, son sitios de inseguridad. ¿Hasta cuándo par de Almeida? Hasta la vuelta, señor. Alisson Corral. Y ahora nos vamos hasta Solanda, etapa cuatro, esto al sur de Quito. Ahí los moradores denuncian la inseguridad que se estaría propagando en el parque del sector. Esto como producto de la falta de mantenimiento de este espacio de recreación. Otro parque más en la ciudad, en malas condiciones. La inseguridad y los constantes asaltos en este parque mantienen en su sobra a los moradores del barrio Solanda, etapa cuatro, al sur de la ciudad. Yo tengo que irme casi todas las mañanas por aquí al trabajito de una hija mía, pero no puedo irme porque me da miedo, pues no tengo nada, pero que me roben, pero viendo que no tengo, vayan a ir pegando eso. Señalan que los delitos ocurren sobre todo en las noches en este espacio de recreación ubicado sobre las calles Manuel Monteros y Juan Barreto. Si hay espacios que son medios caóticos como la esquina de allá, que se juntan para personas que tienen vicios, entonces sí es un poco problemático en la noche. Dicen también que el parque se ha convertido en una verdadera cantina, incluso se puede ver a los libadores a plena luz del día. A veces se juntan muchas personas a beber o a fumar en este parque, sí es un poco delicado y peligroso para los vecinos del alteredor. Y por si esto fuera poco, además se ha instalado un punto de reciclaje sobre el área verde y al aire libre. Se llena de ratas y de cosas indeseables. Por todo ello solicitan a las autoridades competentes la intervención urgente. El mantenimiento, que no se les haga, le hagan un cerramiento al parque o le puedan dar una mejora con, como los juegos de allá. En fin, otro parque, ¿no? Ahí está. Digo nomás, otro parque más de esos. Deberíamos ahorita anotar la cantidad de parques que día a día nosotros hacemos evidente los problemas, para ver si con un petitorio firmado nos hacen caso y nos cuentan por qué no se arregla, no se arregla, no se limpia, no se cuida, en fin. Estos dolores de cabeza para nuestros vecinos. El puente del Triángulo de Piedra, esto es ubicado en Buen Gací, fue inaugurado por el Cabildo. Según las autoridades, la obra de movilidad contribuirá para evitar accidentes en intersección de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui. ¿Cómo está esto? Veamos, veamos. La comunidad festejó la inauguración del puente vehicular conocido como Triángulo de Piedra, con la banda municipal y bailes. Pese a la pandemia, los festejos no faltaron. Muchos de los habitantes añoraban esta obra. Recuerdan una ruta llena de estrechos senderos de tierra, que eran el único paso para llegar a sus casas. Esto ya aquí era un caminito que pasábamos para allá y aquí era una quebradita que aquí se acumulaba. De acuerdo a información del EMOP, entidad encargada de los trabajos, al menos seis barrios cercanos al Triángulo de Piedra son los beneficiados. El presupuesto ronda los cuatrocientos veinte mil dólares aproximadamente. Además, la obra busca disminuir la incidencia de accidentes de tránsito en la Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui. Se perdieron muchas vidas aquí en la Simón Bolívar porque era antitécnico curvar en U y se dieron muchos accidentes. Se ha cerrado la Simón Bolívar. Vienes de sur a norte por la Simón Bolívar cruzas el intercambiador con la autopista General Rumiñahui y frente a la gasolinera, ahí tenías un cruce, una vuelta en U y un cruce hacia justamente el acceso del Cerro Monjas. Entonces ese acceso ya está cerrado. Seguimos con más información y en la jornada de elecciones se registró un incremento del cien por ciento de aglomeraciones en varias provincias del país. Autoridades y expertos advierten de un posible contagio masivo de COVID diecinueve lo que complicaría aún más el sistema sanitario. Largas filas de votantes se registraron en los exteriores de los recintos electorales. No se cumplió con el distanciamiento social, mucho menos con el uso adecuado de la mascarilla. Incluso en este lugar de votación los policías no pudieron hacer nada ante los ciudadanos que empujones ingresaron a la fuerza sufragare. En la jornada de votaciones las aglomeraciones se incrementaron en un cien por ciento. Cinco mil ochocientos nueve aglomeraciones durante el fin de semana y especialmente el domingo de elecciones. La mayor complicación tuvimos el domingo en Guayaquil. Guayaquil de ahí sí tuvimos Quito, Puerto Viejo. Pero estas no fueron las únicas inconductas ciudadanas. Mis cincuenta y un fiestas se generaron en domicilios el fin de semana. Reportes de siete mil doscientos ochenta y cuatro elevadores en plena ley seca y cinco mil novecientos setenta y siete escándalos. Pero nosotros no podemos descuidar que el Ecuador está en una crisis sanitaria, así que seguirle insistiendo a la ciudadanía que por favor nos cuidemos. Para el epidemiólogo David Larriategui la probabilidad de un contagio masivo fue alta por el relajamiento de las medidas de bioseguridad en esta jornada. El panorama de los próximos quince días no es nada alentador. Si esperes que exista un repunte de casos probablemente entre dos o tres semanas estaremos viendo un poco el aumento de contagios de lo sucedido de día a día. Asegura que la situación sanitaria podría complicarse aún más. Los hospitales del país trabajan al máximo de su capacidad. A esto se suma que estamos a puertas de un feriado. El experto sugiere a las autoridades tomar medidas urgentes. Lo recomendable es por ejemplo mantener las medidas de restricción de movilidad, mantener la ley seca podría ser otra buena opción, restringir un poco los horarios en playas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, insiste en que de acuerdo a las competencias de los municipios podrán adoptar nuevas medidas. Los temas sensibles que están muy encaminados y muy en armonía a lo que pasan los feriados de carnaval son competencias de los juzgados. Hasta la fecha, Ecuador registra doscientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y dos casos confirmados de coronavirus, informó Priscila Cadena. A esta hora vamos a verificar y revisar cómo están ya los datos desde el Consejo Nacional Electoral, justamente para candidatos a presidente de la República. Fuente del CNE noventa y ocho punto quince contados con nulos del nueve punto cuarenta y siete, blancos del tres punto ocho, no le dan la ubicación que ya hemos hablado, al candidato Correísta, treinta y dos punto cuatro por ciento, al candidato Pachacútic, Yacu Pérez, veinte punto doce por ciento, y en tercer lugar, el candidato de Creo del Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, diecinueve punto cuarenta y ocho. Como vemos, va estructurándose todavía, como ha dicho, el Consejo Nacional Electoral, pues hay que esperar, sin duda, al tema de la votación de las actas que no están contabilizadas por algún problema que se tiene. Y les contamos que el candidato por Pachacútic, Yacu Pérez, denunció fraude electoral y pide que se abran las urnas para un reconteo voto a voto. Acompañado de simpatizantes, aseguró que se mantendrá en los exteriores del centro de mando del Consejo Nacional Electoral para vigilar el proceso. Desde muy temprano, en medio de una movilización y acompañado por sus simpatizantes, Yacu Pérez llegó hasta los exteriores de un hotel en el norte de Quito, en donde se encuentra instalado el centro de mando del Consejo Nacional Electoral para denunciar un supuesto fraude en su contra. Que estamos por comprobar una noticia gravísima, pero que es casi seguro. Se está confabulando un fraude para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. ¿Cómo? A través de las actas que están siendo rezagadas. Según los resultados del CNE, Yacu Pérez está en segundo lugar en la contienda electoral, con un apretado margen en comparación con Guillermo Lazo, quien está en el tercer puesto. Pide que se abran las urnas y se cuente voto por voto, sobre todo en tres provincias del país, en donde no obtuvo la victoria. Nosotros reclamamos el primer puesto y la única manera, compañeros, y la única manera de evidenciar esto es simple. ¿Cómo? Ábranse las urnas. Abramos las urnas en Manaví, Guayas, Pichincha. ¿Con teo voto a voto? Con teo voto a voto. Pedido que sería posible, según indica el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien señala que antes se deberá pasar por los procesos de impugnación establecidos en el Código de la Democracia. Si es un problema de inconsistencias numéricas, tendría que abrir las urnas y ponerse a contar cada una de las urnas y cada uno de los votos que están en la misma. Recursos que, según Pérez, interpondrá lo más pronto posible. Desde las organizaciones indígenas, anunciaron que permanecerán vigilantes. Y ha convocado a estar en vigilia a todos los dirigentes de las organizaciones de base del ecuadunario. Enquilo informó Adriana Rojas. El candidato a la presidencia, Guillermo Lazo, indicó que esperará los resultados del Consejo Nacional Electoral y que no ratificará su apoyo a Yacu Pérez en una eventual segunda vuelta. Vamos. El candidato Guillermo Lazo prefirió la prudencia en sus declaraciones de la tarde de este lunes. No expresó si confía en que estará en la segunda vuelta. Más bien indicó que esperará a conocer los resultados del 100% de las actas escrutadas. Que hay aproximadamente 5.500 actas con novedades. Y agrupa algo más de 1.600.000, 1.700.000 votantes. Por lo tanto, lo lógico es que esperemos. Lo que podría tardar hasta 10 días, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, lo que sí pidió el aspirante de la presidencia de la Alianza Partido Social Cristiano, creo, es celeridad, además de respeto a la voluntad de los ecuatorianos. Quiero también decirles que he escuchado al candidato Pérez decir que a él le gustaría que se revise el 100% de las actas, es decir, un reconteo de votos. Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros tenemos confianza en que el proceso electoral se llevó de manera clara y transparente. Y como en días anteriores el candidato Jaco Pérez no aceptó un respaldo de lazo en el hipotético caso de que llegue a una segunda vuelta, pues ahora... La respuesta fue tan descortés del candidato Pérez, pues que obviamente no voy a insistir en lo que declaré la semana pasada. Él sabrá por qué contestó por semejante de Satino. Por lo tanto, pues, obviamente, si le molesta un apoyo mío, pues no lo puedo ratificar. Informó Adriana Peralta. Es tiempo de ir donde está Sofía Intimilla. Está en las inmediaciones del CISO Hotel, donde se mantiene el centro de mando, el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que hay una vigilia por parte de las organizaciones políticas que respaldan al candidato Jaco Pérez, referente que ha dicho que va a estar vigilantes, que el conteo se realice de forma normal. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, buenos días. Aunque un grupo minoritario continúan varios partidistas del candidato a la presidencia, Jaco Pérez, aquí en los exteriores del Suiz Hotel, donde es el centro de mando del CNE. La doce de octubre está cerrada en sentido sur-norte, varias cuadras, más o menos, desde la Universidad Salesiana, a esa altura, más o menos, hasta, como ven aquí, casi el Consejo de la Judicatura. Toda esta extensión está cerrada, sin embargo, el otro sentido de la avenida fluye con total normalidad. Ustedes ven aquí varias banderas de Pachacútic, algunas bubucelas, algunas banderas del Ecuador, y aunque son muy pocos, como les decía, continúan aquí, ya dos días llegan a este lugar, como ustedes dicen, para mantenerse en vigilia. Vamos a hablar con uno de ellos. Señor, buenos días. Usted viene aquí hasta esperar los resultados. Sí, estamos esperando los resultados, pero bueno, nosotros estamos conscientes que nuestros compatriotas, nosotros hemos dado un voto a la conciencia, al cambio, porque nosotros ya no queremos los mismos politiqueros de siempre. Va a quedarse aquí hasta conocer todos los resultados, tienen que irse. ¿Cómo va a ser su vigilia? Nosotros, nuestra vigilia llevamos aquí tres días. Y van a seguir más días. Y vamos a seguir hasta que se pronuncie que nosotros estamos ya en segunda vuelta. Gracias, muy amable. Ha sido honesto y estamos a favor. Y que, Yacu, estamos apoyándole. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esas son varias de las declaraciones de algunos partidistas. Es importante señalar que han enviado un comunicado de prensa a la organización Pachacútic, emitiendo y diciendo que aproximadamente a las 10 de la mañana se tiene previsto que el candidato Yacu Pérez tenga una reunión con varios observadores internacionales de la OEA y también varios miembros del CNE para también tratar este tema del conteo de votos. Nosotros también vamos a ingresar al centro de mando para que puedan ver las pantallas provincia por provincia y la pantalla del ámbito nacional para saber cuánto es el porcentaje ya escrutado y cómo avanzan los resultados. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimilla. En instantes, un par de minutos más, volveremos para revisar desde dentro, desde casa adentro, cómo está la situación en el Consejo Nacional Electoral. En el Suizo Hotel es el punto de mando. Como vemos, hay vigilia por parte de los, en este caso, seguidores, gente que son parte de los partidos que apoyan al candidato Yacu Pérez. A la alianza, ¿no? Muy bien. Vamos con más información. Y el candidato presidencial de la izquierda democrática, Javier Herbás, que alcanzó el cuarto lugar en los comicios generales, asegura que no apoyará a ningún candidato en segunda vuelta. Dice que su campaña en redes sociales hizo historia y llegó a los jóvenes. Hoy quiero hablarte a ti. Alcanzando un cuarto lugar y siendo su primera participación presidencial es la sorpresa de estas elecciones. Se trata del candidato de la izquierda democrática, Javier Herbás. Dice que su campaña hizo historia en redes sociales y de esta forma pudo llegar a los jóvenes. Porque por una parte hemos hecho historia, que hemos comenzado desde cero y en menos de cinco meses hemos tenido esta acogida. La campaña electoral se logró conectar con los jóvenes. Hemos arrastrado 18 curules a la Asamblea Nacional. Estos resultados motivan al empresario quiteño a continuar con una visión de una nueva forma de hacer política. Al consultarle a quien apoyará en la segunda vuelta electoral, tiene una postura clara. Yo no me identifico con ninguno de esos dos candidatos, ni con ese candidato de la derecha, ni con ese candidato de la extrema izquierda, que es el señor Pérez. Pero mucho menos voy a hacer que las personas que han confiado en nosotros, de alguna manera, conducirles a que voten por ninguno de los dos. Según varios criterios, su participación restó votos a otros candidatos con mayores posibilidades de llegar al sillón de Carondelet. El candidato dice que lo que evitó es que la izquierda gane en primera vuelta. De esa extrema izquierda corrupta, que justamente ratifica que nuestra candidatura le evitó que ellos gane en primera vuelta. Es un movimiento real en función de los números. Asegura que seguirá en la política, pero no desde la administración de la ciudad capital. Su interés es de asumir la máxima autoridad del país. Y para eso, señala, va a seguir trabajando con su gente que siempre lo apoyó en esta candidatura. Pero, ¿de qué serviría una sociedad bien administrada, eficiente, bien bonita en un país incendiado? Y a eso nos están llevando los políticos tradicionales. Aquí el anhelo es a generar ese cambio de rumbo. El candidato espera un cambio positivo en el país y por ahora seguirá en sus proyectos personales. Informo Priscila Cadena. Vamos inmediatamente a revisar cómo está el conteo referente a los digitadores nacionales. Marcan tendencias de la nueva conformación de esta próxima asamblea. Así que en pantalla, si les son tan amables, veamos esto. Muy bien. Ahí estamos viendo asambleístas nacionales, la Unión por la Esperanza, pues esta unión del partido también, justamente como es el partido de... aparte de la lista uno, es el partido de... Unión por la Esperanza, no. Es la... Unes es la unión de los dos partidos. Treinta y uno punto sesenta y cinco por ciento, Pachacultic diecisiete con cuarenta y uno por ciento, la ID tiene el doce punto veintidós por ciento, creo el nueve sesenta y dos y en este caso el Partido Sol Cristiano tiene el nueve punto cuarenta por ciento. El corte hecho a las ocho treinta, más o menos así está, ¿no? Las bancadas no creo que vayan a modificarse. Esto equipara más o menos a que Unes y los correístas sacan unos cuarenta asambleístas, tanto nacionales como provinciales. Pachacultic está como unos treinta y pico entre nacionales y provinciales. La ID baja el porcentaje como a veinte y pico de... veinte y algo entre nacionales y provinciales. Creo que ya es la derecha, creo, el Partido Sol Sol Cristiano, en conjunto alcanzarían, van por separado, pero en conjunto alcanzarían entre doce y dieciséis. O sea, así más o menos estarían, ¿no? Datos de las ocho treinta, como ya lo dijimos, son datos que nos ha entregado el Consejo Nacional Electoral. Y el conteo de votos referente a legisladores nacionales marcan tendencias de la nueva conformación de la próxima asamblea. Veamos. El conteo de votos de asambleístas nacionales avanza. Las tendencias marcan posibles escenarios de cómo se conformarán las bancadas en el Palacio Legislativo. En primer lugar está Unión por la Esperanza Unes del Correísmo. Seguido se encuentra el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, Partido Izquierda Democrática, Movimiento Creo, Partido Social Cristiano. Ninguno de estos alcanzan una mayoría que supere los setenta escaños. Esto lo que se avizora es que necesariamente tendrá que haber alianzas, acuerdos programáticos entre las distintas bancadas que lleguen a tener representación en la Asamblea Nacional. Lo que quedaría en la mira es saber cómo se moverán las fichas en la Asamblea Nacional. Pero ya podríamos ver las primeras semanas de quién sale electo presidente de la Asamblea. Ese yo creo que es un punto clave. En las primeras semanas se eligen las autoridades y ahí vamos a ver con el respaldo de quién llega a la presidencia la principal autoridad. Además, analistas observan con preocupación la situación de la derecha en el legislativo. La derecha se queda absolutamente pobre. Se va a sacar una representación bajísima, va a tener pocos votos, y sobre todo porque a la derecha le pasó algo que nadie vio venir, que es Herbas. Que Herbas es el resultado de un espacio, de un nicho electoral que estaba vacío, que es el centro. La Asamblea posesionará a sus nuevos legisladores el próximo catorce de mayo, informó Valeria Navarro. Decisión electoral dos mil veintiuno. ¿Cómo se ha movido el tablero electoral? Según los resultados presidenciales, Yacu Pérez ganó en trece provincias del Ecuador, incluida toda la Amazonía, mientras que el correísta Andrés Arauz obtuvo la victoria en ocho provincias, imponiéndose en la costa. Veamos. Tras haberse contabilizado la mayor parte de actas en el país, el conteo por provincias ya determina quiénes vencieron. Es así que el candidato de Pachacútic, listas dieciocho, Yacu Pérez, venció en la mayor parte de las provincias del Ecuador, trece para ser exactos. Pero hay que tomar en cuenta la demografía, pues existen provincias con un mayor número de habitantes. Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Morona-Santiago, Napo, Pastaza, Tunguragua, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos y Orellana. De su lado, el correísta Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, venció en ocho provincias. El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Mientras que Guillermo Lazo, de la Alianza Creando Oportunidades, creo, y el Partido Social Cristiano, ganó en Pichincha y Galápagos. Javier Herbas, de la Izquierda Democrática, venció en Carchi. Con estos resultados, Ecuador irá nuevamente a las urnas el 11 de abril, pues ninguno de los presidenciales alcanzó los votos suficientes para ganar en primera vuelta, pues con más del 98% de las actas escrutadas. Andrés Arauz aseguró un lugar en la segunda contienda, mientras que hay una estrecha diferencia entre el candidato Pérez y el candidato Lazo. Informo, Maritín Jaramillo. Y más de 5.000 actas, es decir, alrededor de un millón de votos, podrían ingresar a un reconteo una vez que se haya presentado algún tipo de novedad. Los resultados oficiales que podrían enfrentarse al binomio Arauz-Rabascal en la segunda vuelta aún es incierto. La incertidumbre para saber quién pasará la segunda vuelta, si Yacu Pérez o Guillermo Lazo, para enfrentar al binomio Andrés Arauz-Carlos-Rabascal, todavía permanecerá por varios días, que no sería menos de 10. Es decir, todavía no es oficial quién pasa la segunda vuelta. Todavía no, tenemos un número importante de actas con novedades que tenemos que resolver y una vez que se cierre al 100% proclamaremos resultados oficiales. Los resultados que tenemos ahora son preliminares. ¿Es un empate técnico eso? Sí, es un empate técnico, todos pueden ver. Se concluye que hay 5.580 actas para candidaturas de presidente de la República, que significa 1.600.000 y algo más de votos. Estas actas van a tener que ser revisadas en cada una de las juntas provinciales electorales, porque son actas que tienen inconsistencias. Es decir, la posibilidad de que existan problemas de firmas, que el número de votos de los candidatos no cuadre con el de los votantes o mal llenadas. De ahí que las autoridades electorales no dudarán en abrir las actas para el conteo voto a voto. En este proceso electoral no ha habido una sola urna que ha sido quemada o ha habido incidentes en ningún lado del país. Los resultados son fidedignos. El sistema ha funcionado perfectamente y la ciudadanía ha tenido todos los mecanismos para acceder a la información. Hablar de fraude lo rechazamos rotundamente. Una vez que se termine el escrutinio del 100%, se informará al país y a las organizaciones políticas las mismas que podrán interponer sus recursos, como son impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Paralelamente, el organismo electoral analizará qué pasará con quienes no sufragaron en el exterior, debido a las restricciones de movilidad por el COVID en algunos países, o porque nos llegaron las papeletas de parlamentarios andinos. Esperemos que en el menor tiempo posible nosotros podamos dar ya una evaluación de lo que sucedió en el exterior. ¿Sin descartar que quizás personas que no pudieron sufragar en la primera vuelta lo puedan hacer en la segunda? Por supuesto, por supuesto. Viene una segunda jornada electoral. Con todo esto, Pérez y la SOS, sin duda, a seguir elevando plegarias, informó Héctor Romero. Vamos donde está Sofía Ventimilla, exteriores del Suiza Hotel. Ahí, como hay que recordar, es el centro de mando, el cómputo que realiza el Consejo Nacional Electoral. Sofía, ¿alguna novedad en el frente? Adelante. Varia, Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importante señalar que nos han manifestado en el Suiza Hotel, el personal del Suiza Hotel, que ya se está terminando de retirar este centro de mando que estuvo varios días para que la ciudadanía pueda evidenciar cómo se contaban los votos y, en especial, los observadores internacionales. Por eso hemos venido aquí, a los exteriores del Consejo Nacional Electoral, en el norte de la ciudad, para que ustedes vean el resguardo de la fuerza pública y también las fuerzas armadas que se encuentren en este sitio. Han dicho que ahora sí ya compete a cada delegación provincial contar todos los votos, porque también recuerden que votamos para asambleístas nacionales, también provinciales y los parlamentarios andinos. Así que cada una de estas delegaciones provinciales será la encargada de emitir y de seguir proporcionando la información a la página del Consejo Nacional Electoral. También es interesante señalar que el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, tiene una reunión con varios delegados internacionales de la OEA y también varios delegados del CNE nos han señalado al área de comunicación del Consejo Nacional Electoral, que en primera instancia sería aquí, en horas de la mañana en este centro. Sin embargo, el candidato ha convocado ya a la prensa a las 11 de la mañana a los exteriores del Swiss Hotel, donde veíamos que están varios de sus simpatizantes, porque ahí daría las declaraciones. Al parecer, esta reunión sería privada y no se permitiría el acceso a los medios de comunicación. También es importante señalar para todos los conductores que hay bastante congestión en este punto del norte de la ciudad, ya que al estar cerrada la avenida 6 de diciembre, en todo el área que abarca el CNE, hay una gran carga vehicular en el intercambiador de Guayasamil y también en esta intersección de la 6 de diciembre con el OEA y el Faro y todas las calles aledañas. Así que también un poco de paciencia ahí para todo el personal, puesto que en los próximos días continuará esta valla en este sitio y también habrá mucho resguardo por parte de las Fuerzas Armadas y también la Fuerza Pública. Así continúa la expectativa de estas elecciones presidenciales. Esperemos que vaya sucediendo y, por supuesto, nosotros nos trasladamos al punto y llevamos la información de primera mano. Ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Ventimilla. Ella está en el Consejo Nacional Electoral en el 6 de diciembre. Ahí fueron las novedades que nos comentó referente a este proceso. A esta hora vamos a revisar cómo avanzan los datos de este escrutinio con respecto al CNE. Vamos a ver los datos de presidente y vicepresidenta. Ahí están. Con un total del 98.20 de escrutinio, Andrés Arauz ubica en el 32.06 por ciento, Yacu Pérez en el 20.12 por ciento, Guillermo Lazo en el 19.51 por ciento. Como le repetimos, esto según los datos del Consejo Nacional Electoral, cuando hay un porcentaje del 98.20 por ciento escrutinado. Ya regresamos con más. Y con esto ya nos vamos. Nos vamos amigos televidentes, pero ya sabes, regresamos el día de mañana con mucha más información desde tempranito. 5.45, tenemos una cita. Y a las 19 horas les invitamos a la atención de estas y otras noticias que sucedan en Ecuador y en el mundo. Nuestra parte no pasa. Un abracito, que le vaya bien. Viva algún día a la vez, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video